A partir del mes de junio, inicia el proceso de bancarización para los casi 50.000 beneficiarios del programa de adultos mayores que maneja la Secretaría de Bienestar y se espera que sea para el mes de diciembre que se logre incorporar el total de beneficiarios, mencionó la delegada de Programas para el Desarrollo de Baja California Sur de la Secretaría de Bienestar, Jansen Beiselbaum. Hizo un llamado a todas aquellas personas que aún no cuentan con los fondos en sus tarjetas, se acerquen para realizar el trámite, ya que en el proceso de incorporación. Se hicieron observaciones que se tienen que subsanar. Por ahí sacamos una comunicación de que si alguien tenía una tarjeta sin fondos, era importante que vinieran con nosotros para poder hacer esta integración nuevamente de su expediente. Por eso les agradezco mucho que hoy puedan hacer este comunicado de que si alguien tiene todavía tarjetas sin depósitos, puedan comunicarse con nosotros. Entonces, ahorita se pagó ya el bimestre hasta el mes de junio, ya tenemos medio año, y en julio esperamos pues ya tener la totalidad de estos 50 mil beneficiarios de este programa de personas adultas mayores. Les recordamos que el único requisito, porque todavía hay gente que pregunta que si tienen alguna pensión o que tienen alguna condición en particular, pueden integrarse, les recordamos que es universal y el único requisito es tener 65 años cumplidos. Mencionó que se están relanzando estas convocatorias a los beneficiarios con el fin de darles a conocer la dinámica de la incorporación a este programa de 65 y más.